Roberto, es la tercera carrera que hace la categoría con esta modalidad y me parece que todo el mundo va puliendo detalles. ¿Ustedes también van a ser más estrictos ahora? ¿Cómo es? Bueno, mirá, es verdad que ya es la tercera carrera. Ha salido satisfactoria las dos primeras y bueno, esperemos repetir esto. No, siempre se hace hincapié en lo mismo, no hay nada de cambio con respecto a los dos otros cambios anteriores, así que bueno, ya hicimos los simulacros, este último que hicimos hoy día sábado salió realmente bien como pretendíamos, así que bueno, después de la reunión que tengamos hoy todos los veedores que estamos controlando todo el cambio, se va a pulir el último detalle, pero creo que ya estamos en nueve puntos. Ilustremos a la gente, ¿dónde es que tienen que parar los autos? Bueno, con respecto a la parada, cuando vienen de la pista, cuando ellos deciden entrar en la vuelta que les corresponde, tienen que parar en frente a su box y a partir de ahí lo van a estar esperando los cuatro mecánicos habilitados para hacer el cambio. La goma izquierda del auto no debe pasar la línea blanca donde empieza la amarilla y es el máximo permitido. Y bueno, a partir de ahí ya quedan a disposición de los encargados de hacer el cambio neumático. El límite es la línea blanca, o sea, el auto puede tocar... ...de tierra tocar la línea blanca. Bueno, y la goma no hay que revolearla, hay que apoyarla. No, no, eso también está reglamentado. El que la saca la tiene que apoyar en el suelo y en el cambio de tuerca, el que pone el crique, en el momento que sale de colocar el crique, recolecta las tuercas para dejarlas en un lugar seguro de que ante la salida del auto no agarre ninguna tuerca y salga disparada con la posibilidad de lastimar a alguien. Ese es un tema importante porque lo hemos visto en otras oportunidades que ha sucedido y ustedes hacen hincapié ahora. Sí, en la reunión que tuvimos ayer con los jefes de equipo y a medida que ya están todos los veedores ubicados como va a ser la carrera mañana, lo primero que hablamos con el encargado de sacar las tuercas, que por favor no dejen ninguna tuerca suelta porque puede causar alguna lastimadura a alguien que esté en la parte de atrás. Así que, no, venimos bien. Nadie deja tirada ninguna tuerca, ni está como está todo previsto. ¿Qué sanción cabe para aquel que excede la línea blanca y pisa lo amarillo cuando se detiene? Eso fue claro en la reunión, es pasible desde un recargo hasta la exclusión. Eso se va a analizar en el momento que nosotros, finalizada la carrera, le pasemos los informes a los comisarios deportivos, ellos tienen la potestad ya para tomar la sanción que ellos crean conveniente. ¿Lo propio con el neumático y con las tuercas? Sí, sí, está claro en el reglamento que aquel que no cumpla como nosotros le solicitamos, una vez que nosotros pasemos el informe a los comisarios, los comisarios seguramente van a tomar la determinación de hacer alguna sanción. ¿Pueden ser segundos de recargo terminada la carrera o un pase y siga en la carrera misma? No, 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 va a ser finalizada la carrera, por nosotros los informes los vamos a estar entregando cuando ya finalice la carrera, así que a partir de ahí ellos van a revisar los informes y aquel que encuentren una anomalía van a ser pasibles de una sanción de recargo o seguramente recargo porque ya va a estar finalizada la carrera. Pero terminada la carrera, o sea que quede claro, no se le va a informar al piloto durante la carrera que está recargado. No, 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 finalizado la carrera ellos van a tener los informes de todos los veedores y a partir de ahí van a tomar la decisión de si tienen que sancionar o no. Porque me acuerdo que estuvo, y vos lo tendrás presente, aquel antecedente de Matías Rossi el año pasado. Sí, bueno, lo de Matías también, se informó cuando estaba terminando la última vuelta, le avisamos que tenía un recargo, bueno, se analizó, se sacó bien el limpio y bueno, a partir de ahí nosotros estamos, el reglamento te permite colocar los segundos recargos una vez que estemos bien seguros de la maniobra para no cometer un error. Así que se va a actuar de la misma forma. Si están bien seguros, sí le pueden entonces durante la carrera informar a un piloto. Seguramente, pero los informes de todos los veedores van a salir cuando finalice la carrera. Si hay otra maniobra, como quedó claro en la reunión de piloto, que al salir tiene prioridad el que viene entrando por el carril rápido, los comisarios tienen la potestad para automáticamente sancionarlo. Gracias.